Para que lo disfrute de Beto Producciones, Walter J.P. ¡Qué rico! ¡Hermano J.P. ¡Beto Producciones! Mentiras cada vez que hablas dices Mentiras, no puedes vivir sin dices mentiras Solo mentiras Mentiras, dicen que me quieres Dices mentiras, que si me te mueres Dices mentiras, solo mentiras Hora de llorar, deja de inventar No voy a creerte nada Esas lágrimas son agua Tu malicia disfrazada Era mala hierba, vestida de arroz Eres mentirona Mentiras, no seré jugueta de tus mentiras Tu vida está llena de mil mentiras Solo mentiras Mentiras, siempre me dijiste pura mentira Para estar contigo hay que hablar mentiras Solo mentiras Mentiras, no puedes vivir sin decir mentiras Mentiras, cada vez que andas dices mentiras Solo mentiras, solo mentiras Mentiras, dices que me quieres y eso es mentira Mentiras, que sin ti te mueres Que sin ti te mueres, eso es mentira Solo mentiras Hora de llorar, deja de llorar Hora de llorar, deja de inventar No voy a creerte nada Mentiras, solo mentiras Mentiras, no seré juguete de tus mentiras Mentiras, no seré juguete de tus mentiras Mentiras, solo mentiras Mentiras, siempre me dijiste pura mentira Para estar contigo hay que hablar mentiras Solo mentiras Mentiras, no seré juguete de tus mentiras Mentiras, no seré juguete de tus mentiras Para bailar, para gozar Para gozar Para gozar ¡Gracias!